Sabes mejor que nadie que me fallaste que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste aunque nadie te amaba igual que yo que no estoy de razones pa' despreciarte y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me corre a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me corre a mí Mira que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasé Cúbrete tú la espalda con mi dolor Cúbrete tú la espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria y que una nube de tu memoria me corre a mí Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Cúbrete tú la espalda con mi dolor Cúbrete tú la espalda con mi dolor Yo te juro que yo mismo no comprendo El porqué me fascina tu mirada Cuando estoy cerca de ti tú estás contenta Y no quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarme Mírame a otra persona amada Júrame que aunque pase mucho tiempo No has de olvidar el momento en que yo te conocí Mírame pues no hay nada más profundo Y más grande en este mundo que el cariño que te di Bésame con un beso enamorado Como nadie me ha besado desde el día en que nací Quierme, quierme, quierme hasta la locura Y así sabrás mi amargura y lo que sufro por ti Todos dicen que es mentira que te quiero Y no quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte A otra persona amada Júrame que aunque pase mucho tiempo No has de olvidar el momento en que yo te conocí Mírame pues no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo que el cariño que te di Bésame con un beso enamorado Como nadie me ha besado desde el día en que nací Quierme, quierme, quierme hasta la locura Así sabrás mi amargura y lo que sufro por ti Y entonces ya sabrás mi amargura y lo que sufro por ti ¡Suscríbete! 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 también amar y ahora estás aquí, mirándome sin hablar y ahora estás aquí, entre mis brazos, y yo también necesito amar, y yo también necesito amar. Es verdad, siento los golpes del corazón, estoy feliz, tiemblan mis manos por la emoción, de tenerte así, de estar oyendo tu voz, y ahora estoy aquí, entre tus brazos, y yo también necesito amar, y yo también necesito amar. Mírame. Mírame, no sientas vergüenza ya, acuéstate, disfruta tu libertad, para descubrir un cielo de realidad, para descubrir que sigues viviendo. Sí, gente. Y yo también necesito amar. Y yo también necesito amar. Tómame, libérame del pudor Y muéstrame tu piel a confortador Tómame, libérame del pudor Y muéstrame tu piel a confortador Tómame, libérame del pudor Y muéstrame tu piel a confortador Tómame, libérame del pudor Si tengo el cuerpo roto y las esperanzas muertas ¿Por qué me acostumbré a tenerte siempre cerca? ¿Por qué al estar contigo me sentí mujer entera? Y ahora si te vas no conozco mis fronteras Tú y yo, tú y yo fuimos trigo, fuimos tierra Tú y yo fuimos luz en las tinieblas Tú y yo, tú y yo fuimos sol de madrugada Y ahora si te vas ya no seremos nada Buscaré tu cuerpo en otro cuerpo extraño Encontraré otras manos que me acaricien sin engaño En otros labios nuevos yo sabré encontrar ternura Palabras que me ayuden a olvidar mis viejas dudas Tú y yo, tú y yo, tú y yo fuimos trigo, fuimos tierra Tú y yo fuimos luz en las tinieblas Tú y yo, tú y yo fuimos sol de madrugada Y ahora si te vas ya no seremos nada Pronunciaré tu nombre Ya no me hará daño Porque sabré olvidarte con el paso de los años Y tú serás tan solo una sombra de otro tiempo La parte de mi vida pasajera como el tiempo Tú y yo, tú y yo, tú y yo fuimos trigo, fuimos tierra Tú y yo fuimos luz en las tinieblas Tú y yo, tú y yo fuimos sol de madrugada Y ahora si te vas ya no seremos nada Y ahora si te vas ya no seremos nada Y ahora si te vas ya no seremos nada Y qué ilusión sería el verte Y qué ilusión sería el amarte Y qué ilusión sería el tenerte Pero tengo que alearte Ilusionada, ilusionada, ilusionada Ilusionada, vivo por ti Enamorada, enamorada, enamorada Y no soy feliz Voy pa' no verte más El sufrimiento que estoy pasando La vida me está quitando La vida me está quitando Ya no quiero verte más Ilusionada, ilusionada, ilusionada Ilusionada, vivo por ti Enamorada, enamorada Enamorada y no soy feliz Porque mi vida es un calvario Si yo me alejo de tu vera Y si me acerco pa' ti Tú me quitas toda la pena Ya soy feliz Ya soy feliz Porque me encuentro juntito a ti Ya soy feliz Ya soy feliz Porque me encuentro juntito a ti Ilusionada, ilusionada Ilusionada, vivo por ti Enamorada, enamorada Enamorada, enamorada Ilusionada, ilusionada Ilusionada, ilusionada Esta tarde vengo triste Y tengo que decirte Que tu mejor amiga Ha estado entre mis brazos Sus ojos me llamaban Pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba Su cuerpo me rogaba que me diera vida Comí del fruto prohibido Dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo Mi cuerpo fue gozo Mi cuerpo fue gozo Durante un minuto Mi mente lloraba Tu ausencia No lo volveré a hacer No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos decían cansados Que eras tú, que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre fe me ha mirado A los ojos y cogido por mano Yo me he dejado Ni andar por mi cuerpo Y me he comportado Como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Sus besos no me permitieron Repetir tu nombre Y el suyo sí Por eso cuando la abrazaba Me acordé de ti Comí del fruto proibido Dejando el vestido Colgado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo Durante un minuto Mi mente lloraba Tu ausencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues mi alma volaba a tu lado Y mis ojos decían cansados Que siempre serás tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así La vida es así No la he inventado yo Si siempre me ha mirando Si siempre me ha mirando Lo son Y con un grito Por mano Yo me he dejado Ni andar por mi cuerpo Y me he comportado Como un ser humano Como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo No la he inventado yo Oh 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 Gracias por ver el video Yo te lo digo cantando, te lo digo bailando Te lo digo cantando, las penas que estoy llevando yo Por ti daría Con mis penas y mi alegría Por ti daría Yo te lo digo cantando a ti Yo te lo digo bailando Yo te lo digo cantando, las penas que estoy llevando yo Por ti daría Por ti daría Mi vida Yo te lo digo cantando a ti Yo te lo digo bailando Yo te lo digo cantando, las penas que estoy llevando yo La vida no tiene valor Si me falta tu amor Me siento yo morir si pudiera Por ti daría Por ti daría Mi vida Mi vida Yo te lo digo cantando a ti Yo te lo digo bailando Yo te lo digo cantando, las penas que estoy llevando yo Yo te lo digo cantando, te otra vez Yo te he dejen Justo оньer La, 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 la... Un campesino me lo contó, que su cuadrillo la descubrió A esa muchacha bella y extraña que se bañaba bajo el sol Y aquel campesino amigo creyó ver una visión Y en la horita del río se pierdó su corazón Campesino, campesino, no te quedes del destino Sigue alegre tu camino y alegra tu corazón La, 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 la... Y desde entonces sabe del valor y del perfume de la flor Todo lo verde, otro color, el río, el cuerpo y el amor Y eso no piensa en regresar junto a la chica que le dio su corazón Y desde entonces sabe del color y del perfume de la flor Todo lo ve de otro color, el río, el campo y el amor Y eso no piensa en regresar junto a la chica que le dio su corazón El campesino quiso cambiar, cambiar el campo con la ciudad Que hizo sus tierras llenas de flores y caracoles para triunfar Pero el campesino amigo recordó aquella visión Y volvió de nuevo al río donde estaba su ilusión Campesino, campesino, no te quedes del destino Sigue alegre tu camino y alegra tu corazón Y desde entonces sabe del color y del perfume de la flor Todo lo ve de otro color, el río, el campo y el amor Y eso no piensa en regresar junto a la chica que le dio su corazón Y desde entonces sabe del valor y del perfume de la flor Todo lo ve de otro color, el río, el campo y el amor Y eso no piensa en regresar junto a la chica que le dio su corazón Y eso no piensa en regresar junto a la chica que le dio su corazón Si acaso nuestro amor de nuevo fracasara Tú sabes que sería lo peor que nos pasara Lo que hubo entre los dos No se hizo en un momento A ti no te compré Por eso no te vendo Tú Tristemente tú Me dijiste cuando me alejé Que de amor Que de amor ya no se muere Que de amor ya no se muere Mas muriéndome marché Pero estoy aquí Tristemente tú Tristemente touchante Yo creo que de amor ya no se muere Yo sin ti no viviré Yo sin ti no viviré Yo sin ti no viviré Abrázame también No importa que no te duro si sabes que me hace tanto bien, quizás comprendas, que se han de aprovechar, todos los minutos, después nos faltarán, si no vivimos juntos. Tú, que me aportas tú, si otro amor tuvieras, dilo aquí, cuando cueste confesarlo, pues te veo sonreír, no podrás mentir, tú tenías la razón que dar, si de amor ya no se muere, algo en mí se morirá. Si me dejas tú, nuestra historia tiene mal final, y si de amor ya no se muere, algo en mí se morirá. De amor ya no se muere. 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 Abrázame, dame calor, abrázate a mi dolor, porque sin ti muero de amor. No puedo detener mi corazón, cansado de latir por tu distancia, amor fugaz te has evaporado, malogrando para siempre mi existencia. Abrázame, dame calor, abrázate a mi dolor, porque sin ti muero de amor. La noche cae en penumbra, sobre mi alma desierta, y en sueños te llamo a gritos, suspirando tu presencia. Abrázame, abrázate a mi dolor, abrázate a mi dolor, porque sin ti muero de amor. Devuélvele la vida a mi mirada, y acércame en tu piel sobre mi pecho, y notarás mi herida dilatada, empapada de nostalgia y de recuerdos. Recuerdos que han dejado cicatrices, en el campo de batalla que sostengo, donde habita la nostalgia y la esperanza, de un recuerdo que se pierde como el viento. Abrázame, abrázate a mi dolor, abrázate a mi dolor, porque sin ti muero de amor. Abrázame, abrázate a mi dolor, porque sin ti muero de amor. Los hecha, abrázate a mi dolor, porque sin ti muero de amor. Los hecha en una copa de vino, a brindar por la suerte maldita, que me trajo mi negro destino. Hoy te digo salud, muchas gracias, por haberme tirado al olvido. Desde aquí es la misma cantina, te dedico mi adiós para siempre, sin rencores me voy de tu vida. Aunque sigas clavada en mi mente, cada vez que levante mi copa, estarás junto a mí, frente a frente. A tu salud, 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 hasta la última gota, quiero brindar, 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 por mi amarga derrota. En el claro cristal del coco, se refleja tu imagen divina, pero el llanto me nubla los ojos, y ni el vino, ni el vino, ni pena, ni tira, voy a ver si tomándome la otra, yo te logro arrancar de mi vida. Ya me eché, ya me eché, te trago salir, y otros veinte y no puedo olvidarte, que se me hace que tú en cada beso, a la mala lograste embrujarme, porque copa, tras copa y tus labios, de mis labios, no logro arrancarlos. A tu salud, 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 hasta la última gota, quiero brindar, 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 por mi amarga derrota.